¿Por qué titulas el libro Pensar como un hombre? Si eres una mujer, ¿por qué vas a pensar como un hombre? ¿Será porque los hombres son los que piensan y las mujeres no? No, no tiene nada que ver con eso. El Piensa como un hombre simplemente es una manera de decir, conoce como es el libro de instrucciones. Que no es que ellos piensen y sea patrimonio de los hombres el pensar y que las mujeres no sean capaces de pensar ni muchísimo menos. Podría haber dicho, piensa como un yogur, o piensa como un coche, o piensa como una radio, que es dar a conocer el libro de instrucciones, en este caso, de los hombres. O de 13 tipologías de hombres, claro, ¿está? ¿Se pueden hacer tipologías de hombres? Sí, claro, y de mujeres también. Las tengo hechas en la maldición de Eva. Hice creo que 10, luego hice otro tipo de tipologías de hombre en el último sapo que besé y aquí he hecho más como producto. O sea, aquí lo he hecho desde un enfoque publicista, como expublicista que soy, de oficio. ¿Y cuál es el mejor tipo de hombre? Depende de la mujer. O sea, no creo que hay uno bueno y otro malo. Depende porque hay mujeres que el prototipo o tipología jinete les chifla. Yo no se lo recomendaría a una mujer que quiera una relación comprometida. Pero para una mujer que quiera pasárselo bien una temporada, lo que dure, que puede ser tres días, tres meses, o un año, año y medio, o menos, pues obviamente el jinete puede estar fantástico para pasarlo bien, para tener a alguien que te envía al cielo y es el típico amante con el que muchísimas mujeres sueñan, pero ese no es marido, ese es amante. Y un rato, hasta que encuentre otra que le divierta más. ¿Has cambiado tu óptica respecto a cómo son las relaciones desde tu primer libro? Me refiero, ¿ha habido una evolución en la óptica que tú tienes o en la idea que tú tienes de cómo tiene que ser una relación? No, yo sigo pensando que la mejor relación es aquella de alguien que le habla a tu alma y basada en el amor. Ahora que tengo más documentación que hace 15 años, vamos a decir, claro que sí, que tengo muchísima más documentación. De hecho, son 15 años como Hada Madrina, con muchísimas personas que hace 15 años no conocía y que me han aportado muchísima información que yo no tenía entonces. Entonces estoy más enriquecida. A veces parece que, por lo que dejas traslucir en la lectura de tu libro, que la emancipación de la mujer en algunos sentidos ha sido algo que no tiene sentido o que no nos está beneficiando. Es que no está emancipada en muchos sentidos. Lo ha hecho fatal. Porque se ha hecho desde un punto de vista machista, no desde el punto de vista de la mujer. No la ha liderado ella, sino que le han vendido la moto a los machistas y lo ha comprado como propio. Y eso, desde luego, el machismo ha sido muy buen publicista. Ha conseguido colar una idea como propia cuando no lo es. O sea, han hecho muy buena campaña de comunicación, pero a las mujeres no les está yendo nada bien. O sea, no es que yo me empeñe en que sea así. Es que yo me remito a los hechos y a lo que confiesan las mujeres. O sea, hay mucha insatisfacción. O sea, mucho ir deliberadas, pero en el fondo quieren compromiso. No, y claro, yo ya lo digo que por la cama, que las relaciones que empiezan en la cama no suelen, no suelen, ¿vale? No hay nada imposible en este mundo, pero nueve de cada diez no terminan en compromiso. Y de hecho, hay muchos libros que triunfan hoy en día porque se presenta al jinete o al canalla, al hombre canalla, al que una mujer puede redimir, pero eso pasa en un libro. En la realidad, a los canallas no se les redime, porque el único que se puede redimir es él a sí mismo. Y si el hombre jinete, o vamos a decir el hombre canalla, está encantado de serlo y siempre tiene una mujer y cada vez la conquista le es fácil, ¿para qué va a cambiar? Entonces, las mujeres creen todavía aquello de mi amor le cambiará. Y eso es una gran mentira, una gran falsedad inventada por el mundo machiste que ellas han comprado. Y luego, se creen que el estar liberadas es irse a la cama con el primero que pillan. Y eso es de muy mala estratega. ¿Puede ser que hayamos evolucionado en dos velocidades? ¿Cuál? ¿Hombres y mujeres? Sí. No, yo creo que la mujer no ha evolucionado. En general, la ha involucionado. Porque se creen muy listas. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres de otras épocas no se acostaban con quien les daba la gana? Pues han vendido muchas, muchas chicas. La mujer siempre ha hecho lo que ha querido. Lo que pasa es que era mucho más señora, más discreta, más inteligente, más lista. Ahora las mujeres, o muchas, la tendencia es a presumir de sus conquistas sexuales. Precisamente aquello que siempre habían criticado en los hombres, cuando las mujeres tendrían que estar interesadas en presumir de sus neuronas y alimentar sus neuronas. ¿Cómo sabes que te encuentras en el sitio donde quieres estar? ¿Qué tienes que detectar? Porque te sientes bien. Porque no te tienes que explicar, no tienes que justificarte, no te atacan, te aceptan tal como eres. Porque en realidad tenemos con los demás la relación que tenemos con nosotros mismos. En un sitio, una planta, donde la cuidan, la riegan, le dan lo que necesita, abono y la miman, pues esa planta se nota que está bien porque da flores, las hojas están sanas, pues la persona igual. Estamos a gusto, no tenemos un bienestar interior donde estamos bien. Si yo estoy con una persona que me respeta en lo personal, en lo profesional y me reconoce quién soy, yo estoy encantada de la vida y estoy muy incómoda y con alguien que a lo mejor está tratando todo el rato, y yo lo noto el seguido, obviamente, de alguien que trata de inferiorizarme o de alguien que trata de igualarme hacia abajo con ella o con él, ¿vale? Yo lo detecto. Y a mí no me gusta estar con la gente que no respeta a quién soy y que no le gusta a quién soy. ¿Es posible tener una fórmula mágica para el amor? Sí. Amarse a la civilidad. Amarte y luego dejarte llevar por la sorpresa del destino. Aspirar a lo mejor, que es lo que yo llamo, relacionarse con alguien que le hable a tu alma y tú también, claro. Esa es la fórmula mágica, casi nada, ¿verdad? Casi nada. ¿Cómo ha sido tu proceso creativo con este libro? Muy divertido, muy divertido. Pero además es que el libro lo escribí en un pispás, se me ocurrió un día y me fue nada, lo solté en un mes. Porque andaba con otro libro, que es el que teóricamente tendría que haber salido, cuando ha salido este. Pero yo con él no andaba satisfecha. Pero fue como una preparación, porque de repente, en medio de aquel de que no me acababa, se me ocurrió la idea de este. Dejas espacio para que el lector pueda apuntar su vida. Pues esto es una clase práctica de ver, aprender estrategias y una, como yo, haría un curso como publicista. De enseñar, analizar un producto y luego de hacer estrategias para llevar ese producto a su público objetivo. Que era lo que hacía yo en la agencia de publicidad. Analizar el mercado y con el producto que tenía, los objetivos de marketing y el presupuesto, yo y un público objetivo X y la competencia que había, yo organizaba una estrategia para llevar ese producto a ese público objetivo. Es decir, conseguir que ese público objetivo me comprara ese producto y no los otros de competencia. Por eso, he puesto en los mandamientos una parte ya muy claramente interactiva para que digan, vale, esto es lo que yo te digo, ¿bien? Esto no es la verdad. Estas son las conclusiones mías de mis vivencias personales y profesionales con tantísima gente. ¿Tú qué piensas? Y además con un espacio para que piensas y razonarlo. ¿Tú crees que si alguien sigue lo que tú dices en tu libro y se lo plantea como una estrategia de guerra, va a conseguir los resultados deseados? Sí, sí, sí. Palabra de estratega. Es que yo era muy buena estratega en el mundo de la publicidad y hablas de estrategias fantásticas. ¿Es así? Entonces son muchos años de ensayo-error. Cuidado, yo también he tenido grandes pifianos, ¿eh? Porque así es como se aprende, ensayando, reconociendo dónde está el error y mejorándolo para la siguiente. Entonces, cuando me dicen, pero una mujer tiene que decir, digo, yo no digo que finja. Eso ya no hago moralización en él, ¿vale? Sí que digo, esto es un precio a pagar, planteate si quieres o no. Y si quieres adelante con los faroles, pero si te lo planteas como una buena estratega y observas cuando estás en el proceso, si lo que estás haciendo te va a llevar, es decir, vas observando y controlando y luego corrigiendo el rumbo, al final harás como los aviones, que a base de corregir el rumbo llegan donde tienen que llegar, claro. ¿Qué te gustaría que pensara el lector cuando acabase de leer tu libro? Pues mira, que la vida merece la pena una buena estrategia. Y que no hay meta que no se pueda conseguir en esta vida. Que todo es cuestión de intentarlo y de organizarse una buena estrategia. Y si el resultado no es el deseado, revisa la estrategia otra vez, ¿vale? Pero que en la vida no hay metas imposibles. Entonces, mi abuela decía que había solución para todo, menos para la muerte. Pues en la vida no hay ninguna meta imposible. Simplemente uno te tiene que plantearse qué es lo que hay que hacer para conseguirla y luego ponerse manos a la obra. O sea, eso es lo que me gustaría. Y que merece la pena en la vida intentar las cosas. ¿Por qué? Quien no lo intenta no sabe. Al menos que entone la canción de My Way. Que siempre he vivido la vida a mi manera y que al menos, pues lo intenté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!